Hola, hola Le he preguntado a Juan Carlos que estaba bien, me ha dicho que estoy divina Así que empiezo subidita Voy a intentar estar así un poquito más calmada Porque os voy a presentar la joya de la corona Vamos a ver, Juan Carlos Ahora, a los niños no hay que meterles para la merienda del cole No hay que ponerles un bocata de chorizo ¿Por qué? No, porque no, Juan Carlos Porque no es tan sano como frutita Hay que mandarles con fruta para el cole Porque se acostumbran a comer fruta Y eso es muy sano y no nos engordan Claro que te estuvo, yo a mis hijos les meto un bocata y... No, 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 no Frutita Entonces, ¿qué pasa si metemos la fruta en una bolsa convencional? Que no pasa nada, ¿vale? No pasa nada Y no hay plástico, no, por favor, eh Primero que los plásticos tienen que desaparecer Que no, que no, que no Que de plástico me niego Entonces tenemos muchas de tela Vamos, en mi casa, en mi casa hay para aburrir Pero claro, no me transpiran Entonces yo quiero que la fruta esté transpirando Que esté cómoda, confortable Entonces he pensado, pues vamos a hacerle una bolsa de rejilla Pero claro, el fondo a mí me gusta que tenga un poquito de... De pozo, reposo De solidez Sí Y digo, bueno, pues si mezclamos Vamos a mezclar Que ese es el éxito El éxito es mezclarnos Claro, yo por eso me he mezclado con ese empecimen Porque he dicho, a ver, ¿qué pasaría? Oye, pues han salido dos hijos estupendos No me lo podía imaginar ¿Verdad que han salido muy monos los niños? De diseño Yo sé que son hijos tuyos Sí, sí, bueno, y tuyos, Juan Carlos Cuando nacen son tuyos Luego ya se van mejorando y son míos Porque se parecen más a mí Pero al principio salen calcaos Salen calcaos para que te quedes a gusto Para que te quedes tranquilo, quiero decir Ya Pues, a ver, la bolsa Ese segundo vídeo que grabamos Para hacer una bolsita de picnic Me vais a decir, pero bueno Mira, no O sea, ya sabéis cómo soy yo de medio cuadriculada Claro, yo hago mis bolsas con sistema Pum, 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 pum Que puedo hacerme en una hora una bolsa Bien en condiciones Y claro, esta Como es transparente No puede ser doble Ay, podría haberla hecho doble transparente Ahora acabo de caer Ya, o sea, fijaos No, no, no Tú mejor que no pienses Ya no, ya no Pero tengo que probarla Yo solo la probaré Claro, me acabo de dar cuenta, Juan Carlos Donde estaba la solución Mira, le dimos vueltas y vueltas y vueltas La semana pasada grabamos un vídeo De los pocos, poquísimos Que no, que no vamos a editar De los pocos, poquísimos Porque no había por dónde cogerle O sea No, editado está Editado está ya Pero no lo vamos a Pero no está acabado Pero no lo vamos a publicar Y yo tonto de mí No alcanzamos el objetivo Fíjate si es tonto Perdón, perdón, Juan Carlos No, tú llámame tonto Porque en este caso soy tonto Ah, vale O sea, bien Pues que no lo acabamos Porque no, o sea Cambiamos de camino Y es igual Llegábamos al fracaso Otro camino, otro fracaso Así era todo el rato Y claro, dijimos Nada Esto dejamos para la semana que viene Y ya está Y entonces Él Que tiene la memoria de pez Se pone a editarlo Y cuando llega al final Dice Uy, si no lo hemos acabado Y no había No había posibilidad De acabar ese vídeo, ¿no? Mira, hoy le he contestado Un correo a Rosa Sí Y le mando un saludo Rosa García Luna Rosa García Luna Que le mandamos un saludo Desde aquí Y le decía Que si yo soy algo Sí Es despistado No me había dado cuenta No te lo había dado cuenta No, no había dado cuenta yo Cariño No me había dado cuenta O sea Pasa de mí Yo pensé que era Porque pasaba de mí Porque se despista Claro Ay, qué alegría me has dado Te despista y me creo que estoy soltero Ay, qué alegría me acaba de dar O sea Que no es porque no me quieras Ni estés enamorado No Es porque te despistas Y te crees soltero Mira, yo quererte te quiero Ya, ya, ya Ahí lo dejamos Ahí Porque ahí queda muy bien Vale Ya está Queda muy bien Bueno, pues vamos a Vamos a intentar desarrollar el vídeo De la mejor manera Que pueda sepa Pueda barra sepa Vamos con los materiales Vamos a necesitar De ancho Veinte centímetros Por catorce de alto En el caso de la rejilla Veinte centímetros De ancho Por catorce de alto En el caso del forro Veinte centímetros De ancho Por catorce de alto En el caso de la parte exterior Y veinte centímetros De ancho Por cinco De alto Para el pasacintas Todo esto Multiplicado por dos Porque Juan Carlos El otro día me preguntó Por qué por dos Y ya le expliqué Que es que uno Para delante Y otro para detrás Entonces igual en esto Porque solo hacía para delante La hacía un buen delante Para lo que se viera Perdón Un buen delante Y nada detrás Pues oye entonces Fíjate Para esa idea que has tenido No necesitamos máquina de coser Para el delante solo Pues ya está hecho Trampantojos Que se lo imaginen Oye también Vamos a ver Es que tampoco Que pongan algo Pero vamos a ver Es que todo mascadito Mascadito Imaginaos ya Que se puede hacer con esto ¿Eh? Cualquier cosa Pues bueno Entonces vamos a Vamos a Primero Plantear los pasacintas Vamos a preparar Y doblamos un trocito Vamos a ponernos más cómodos Vamos a doblar Un trocito Como de 0,7 Por ejemplo Hay veces que digo uno Pues hoy digo 0,7 Porque me apetece Entonces Con la plancha digital Hacemos La doblez En el otro lado Como quiero chulearme Voy a hacerlo Con el rodillo Entonces también Se puede hacer con la uña O sea Así de claro Os lo digo Pero bueno Como tengo las dos cosas Pues ya está Entonces Lo primero Que vamos a hacer Es Pasar una costurita Por estos Por el pasacintas Vamos a pasar la costurita Y Y luego seguimos Vamos a máquina Pues que poquito Planteamos Para ir a máquina Ah, vale Vale Pues vamos a plantear más Venga Sí, vamos a plantear Anémate Bueno, pues entonces Venga Vamos a plantear también Vamos a plantear Derecho con derecho La rejilla también tiene derecho Que lo sepáis Pues ponla bien Porque Bueno, a ver Y también se puede arrugar También Derecho con derecho Y vamos a hacer La parte frontal ¿Eh, Juan Carlos? Frontal Frontal, no No, también vamos a hacer El de atrás ¿No? El de atrás también Bueno, ya dejamos esto Planteadito Las pasacintas Vamos a Derecho con derecho A ver Seguimos Con otro planteamiento Uy, qué susto Uy, qué susto Pensé que solo había preparado El frontal Ahora sí que Ahora sí que he hablado a cámara y así, ¿no? Sí Ah, vale Pues el frontal Vamos a coser Ese es el forro El frontal Perdón, el forro El forro ¿Cómo le vamos a hacer? Eso digo yo Ah, sí, 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 sí Vamos a coser Un lateral Es que lo resolví La semana pasada Y ya se me había olvidado A ver Que es muy tonto Como lo he resuelto Es muy básico Demasiado básico Pero bueno Pues lo he cortado Vídeos Bueno, pero A ver, Juan Carlos No lo voy a hacer perfecto Que lo sepas O sea, que lo sepas Es que me exige mucho Es que Vosotros os creéis que Jiji, jaja, no No me pasa ni una O sea, dice Así Me va a decir que no está bien Pero yo Es lo más que he podido conseguir Es que no he enseñado Claro, perdona Juan Carlos No he enseñado Es que quedamos en que lo íbamos a discutir juntos Se me ha olvidado ¿Y qué hacemos ahora? Ya no soy solo el despistado yo ¿Y qué hacemos ahora? Pues seguir Para adelante Pues eso Vamos a hacer, Juan Carlos, lo que salga Mira, chicos Este canal Sin Método Yo creo que salir medio adurosos Ya es un triunfo ¿O no? No, que no se caiga la fruta Ya es un triunfo También No, pero no he enseñado el forro Voy a enseñarlo Que lo he puesto Lo que quieres enseñar es la naranja Que te has comprado Bueno, me he comprado una naranja Como estoy a plan Me he comprado Solo me gustan las naranjas Gordas, gordas, gordas Mira, mira qué naranja Fijaos Fijaos qué naranja Bueno, pero que no íbamos a la naranja Íbamos al forro Mira He hecho un forrito ¿Eh? En condiciones Está bien, Juan Carlos Lo que no se ha conseguido es lo de arriba Pues eso lo haces a Te lo voy a decir yo como Te voy a decir yo como Juan Carlos Que mira Que ya Ya estuvimos la semana pasada Y tuvimos que tirar el vídeo Que no Que es muy fácil Que no tengo aquí material ¿Con el material que tengo? Sí Vamos a discutir Sí o sí Ya os lo digo Vamos Esto amenaza discusión Si os queréis quedar Es vuestro problema Pero amenaza discusión Vamos a máquina Vamos a empezar Con puntada recta Al dos y medio Ahora ya vamos a unir La rejilla Al cuerpo Al exterior La rejilla al exterior Y vamos a coser El forro El lateral del forro Solamente un lateral De momento, claro Y siempre derecho con derecho Bueno, ya que estamos Vamos a coser El otro lateral El forro se hace Como parte independiente Así que Vamos a coser también La parte Inferior Ya que estamos en la máquina Y lo dejamos Preparadísimo Lo dejamos solo A expensas del culete Que lo vamos Que lo vamos a preparar Vamos a terminar De resolver El forro Porque el forro Va a ir Lógicamente El forro va adentro Eso es obvio Pero A mí que me gusta Pasar una costura De refuerzo Vamos a aprovechar Y al pasar La costura de refuerzo Vamos a pillar El forro Con la costura de refuerzo Entonces Así dejamos El forro fijo Y también Dejamos esta Esta parte Con su costura de refuerzo Vamos a hacer un dos por uno Pero Es cuando ya está montada La bolsa Lo que pasa Que lo vamos a ir Avanzando Evidentemente Así que vamos a preparar Hacer El forro Que solamente nos falta Hacer el culete Perdón No, nos falta Solo hacer el culete Nos falta hacer el culete Y nos falta hacer Un dobladillo En la parte posterior Para que quede rematado Siempre Siempre hay que hacer La costura La costura Manda Para un lado Y nosotros La obedecemos Entonces Si esta tela Va para la izquierda La de encima Va para la derecha Porque al solaparse Abultan menos Que es de lo que se trata Vale Aquí tengo Una señal Que podía haberla Hecho En los dos lados Pero no sé Por qué Solo la he hecho En uno Entonces vamos a doblar Despacito Vamos a hacer un doblez Y ya lo tenemos Preparado para máquina Esto lo vamos a dejar Para máquina Ahora vamos a colocar Los pasacintas Como siempre Doblamos a la mitad Voy a quitar esto Doblamos a la mitad Y calculando Que quede igual De un ladito Que de otro Pues lo dejamos No va a quedar perfecta La bolsa Pero es lo máximo Que se me ocurre De momento Seguro que vosotros Me podéis dar más soluciones Que Juan Carlos Se queda con ganas Pero es que Lo veo Complicado En la otra parte De la bolsa Hacemos lo mismo Pues vamos a máquina Y vamos a ir haciendo Estas tres cositas Y luego seguimos ¿Vale? Puntada recta Al dos y medio Vamos a preparar Vamos a preparar El remate final Vamos a ver Ay, se me ha olvidado Se me ha olvidado Tengo que pasar Tengo que pasar Una puntada recta Al dos y medio Por el contorno Para fijar El dobladillo Del forro Vamos a preparar La bolsa Como si no Lleva ese forro Exactamente igual Entonces ponemos Derecho con derecho Y lo que vamos a coser Es Lo que vamos a coser Son los laterales Y la parte de abajo Lo que hay que hacer Es Que cuadre La Las dos Costuras Entonces ya le he puesto aquí Que cuadren las dos costuritas Si cuadran las dos costuras Lógicamente Tiene que cuadrar También el culete Y si no cuadra Pues no sé Es que estoy Que te estoy mirando Porque no sé Si me va a cuadrar exactamente Es que es muy incómodo Cuando no puedes rematar Cuando tienes Estás con la máquina Que no quieres Todos son Todos son excusas Efectivamente Y no me gustan No me gustan las excusas No te gustan las excusas Yo no Pues las usas mucho Si no pongas a cara Sigue Uy De verdad que no De verdad que no Yo me estoy todo el día quejando Y todo el día excusándome No Para nada Para nada Para nada No Yo resuelvo Que si se le rompe el hilo Ya no Que si la culpa es de la máquina Sí Y no suele ser de la máquina Siempre es del operario Del maquinista Es del operario U operaria Bueno Bueno pues vamos a coser Todo lo que podamos Todo lo que podamos Dilo que vas a coser Porque todo lo que podamos Puedo coser por el medio A ti A ti te voy a coser Te voy a coser la boquita A ti te voy a coser la boquita A ver Vamos a coser Vamos a coser Señores y señoras Queridos televidentes Vamos a coser Los dos laterales Y la parte de abajo Eso lo he dicho bien ahora Yo creo que sí Sí, vale Solamente vamos a dejar Los culetes Porque los culetes Hay que Se hace después Una vez que están Las costuras Adyacentes Oh, qué palabras Es que Es que soy muy fina Es lo que tengo Es lo que tienes Que soy muy fina Es muy fina Vamos a máquina Puntada recta Al dos y medio Ahora el culete Los arriba El tirahilos arriba Para los que no hayan visto El tutorial Donde decía El truco Es porque Así no se desenebra Si la máquina está bien Vamos a preparar Los culetes Vamos a prepararlos Luego remataremos No os preocupéis Que esto luego se remata No pipas Claro, ya no estamos acostumbrados Yo por lo menos Ya no estoy acostumbrada A rematar a mano Pero claro Si la máquina Me está Si yo No sé usar la máquina Que ya me vale Con los kilómetros Que llevo De hilos Esto se tenía que medir Como los pilotos Carlos Cuántas horas De eso Cuántas horas de vuelo Cuántas horas de máquina Pues no creo que haya un piloto Me gane Vamos a máquina Tira hilos arriba Eh Puntada dos y medio Costura recta Y vamos con el último paso Fijaos que cosa más mona De bolsa No me digáis Que no os gusta la bolsa Si estuviera rematadita Estaría mucho mejor ¿No Juan Carlos? Pues sí Bueno pero a ver Juan Carlos Tiene un buen lejos Eso lo dice Caprile Lorenzo Caprile Dice eso siempre Vale Bueno pues ahora ¿Cómo metemos el forro? Pues evidentemente Revés con revés Que veamos el derecho Que veamos el derecho Entonces aprovechamos Aprovechamos Y Ahora con mucha Con mucho mimo Con mucho mimo Vamos a buscar las costuras Cuadramos las costuras Oye pues no es tan fácil Pensé yo ¿Qué se podía hacer a máquina? ¿Y por qué no haces al revés? ¿Por qué no das la vuelta a la bolsa? Igual sí ¿no? Estas cosas me pasan mucho a mí Claro Igual es más fácil ¿no? Yo creo que sí Igual es más fácil Es que La que he hecho La he hecho a mano O sea quiero decir Lo he unido a mano Sí Esta la estamos haciendo No Juan Carlos no Con un pico y una pala No pero es verdad Que puedo hacer Ya pero es que yo la postura La quería hacer por fuera Por eso lo hacía ¿no? Bueno y luego he dado la vuelta Ya ya No sé yo ¿eh? Pero como va a ser más difícil Colocarla así Que al revés No porque quiero poner A ver Juan Carlos Si yo quiero Poner los alfileres por fuera Y hacer la postura por fuera Evidentemente esto no me vale Lo que estoy diciendo no me vale ¿Lo entiendes o no? Yo te digo a ti que sí Vale Bueno pues ala Tú pon Los mínimos alfileres posibles Y luego Le das la vuelta Y luego Quita los alfileres Y pones los que quieras Si y no Si es que luego pensar En tu persona A ver así No si realmente Puedo coser por dentro también ¿eh? Yo es que no veo Ninguna diferencia Entre coser por dentro Que por fuera Puedo coser por dentro La costura de refuerzo Si si perfectamente Perfectamente Bueno pues ya lo veis Como lo voy poniendo O sea lo que hago es Meter por dentro La costura Para que esta costura Si quede rematada O sea esta si la hemos resuelto Esta costura queda rematada Y la otra porque no has querido La otra Juan Carlos No porque No has querido No se solucionaba aquí cielo No no de verdad Y yo te digo a ti que sí Que se soluciona igual Bueno perdona Si la pillas un poco Escucha que te voy No no si es que te voy a dar Te voy a dar para que la hagas De deberes No la única parte que voy a hacer es esa Vale Para que te des cuenta Vale Aquí hay retos No se quien decía Decía mucho que no te veía coser Juan Carlos Eh No se si estas preparado No se si quieres o no quieres Eh Tu quieres coser o no Por obligación no Ah ves claro Nos pasa a todos Nos pasa a todos Ya pero tu no coser por obligación Bueno a ver Tu coser por devoción Bueno a ver Juan Carlos A ver igual piensas Que no me cuesta Pensar en dos vídeos Semanales Igual piensas que Que me salen así De tinta infusa Pues me cuesta Me cuesta Bueno que sepáis Aprovecho para deciros Que Eh Se están yendo los youtubers A A instagram Y Y bueno Y quien se despide Como Pues Belén de Valamoda Que a mi es un canal Que me gusta Que la verdad es que me gustaba mucho Y se ha despedido hace un mes O así Y lo vi el otro día La despedida Y muchos Están yendo Otros No dicen nada Simplemente están dejando De De publicar Y lo entiendo Lo entiendo Porque realmente El esfuerzo que hacemos Es mucho Y la recompensa económica Es Inapreciable Entonces Bueno Nosotros vamos a intentar Aguantar lo que podamos ¿No Juan Carlos? Vamos a aguantar Yo Lo que tú mantes Ah Bueno pues eso Vamos a aguantar Vamos a aguantar Eh Ahora vamos a ver Vamos a ver Cómo lo cosemos Eh Lo vamos a coser a máquina ¿Vale? Por el revés Y con los Que Juan Carlos piensa Que es muy facilito Vamos a intentarlo Muy facilito Vamos a máquina Quitamos el pie Quitamos el brazo El brazo No el pie Es que claro Brazo Pies Para mi mucho Mucho concepto Mucho Mucho concepto A ver Voy a poner el acelerador A ti te duelen Las uñas de la cabeza Oye A ver Cómo meto yo esto Oye Esto 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 A ver Metemos Metemos Por aquí Tú lo ves todo muy fácil Gordi Yo Lo ves todo muy fácil Pero quien te ha dicho Que lo hagas así Te lo he dicho yo Si Vale Bueno pues por aquí Vamos a pasar una costurita Suavecita Despacito Que no hay que correr Me lo digo yo a mi misma No hay que correr Despacito Vamos a verlo Ay ya sé Que se me ha olvidado Se nos ha olvidado Juan Carlos El plátano No Bueno plátano no tenemos Pues ya está No tenemos Pues Juan Carlos Ya sé que se nos ha olvidado Bueno no vamos a rematar Porque son muchos remates Son demasiados El cordón La cola de ratón No no Pero la tenemos Sí la tenemos Tenemos cola de ratón Tenéis que apuntar Pon bien el culete Que está ahí Me ha echafado Ay madre El otro A ver Bueno La cola de ratón Son dos tiras De 50 centímetros De 50 centímetros cada una Si tú lo metes Pues se sale Claro Pero si lo metes dos veces no No Efectivamente Si tú lo deslizas hacia abajo O sea lo que tienes que hacer es deslizar Ya está Y lo han hecho Deslizado Eso te lo enseñé yo Pero se te ha olvidado Pues Es más Es más te pasé un vídeo Es que me lo han dicho Pues me lo han dicho Pues no lo entendí Pues ya lo veo Ahora sí Pero vamos Lo aprendió sola O sea yo tengo que aprender la jura sola Me alegro Me alegro Venga Sola Cuando se me ha salido 20 veces Que se va a hacer eterno el vídeo Rapidito Rapidito Hacemos Chas 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 Siempre Entramos por una Y salimos por la misma Por la misma Entonces ahora Chichas Se va a acabar Sube para arriba Y ya está Hacemos doble nudo Que yo lo que hago es así Cada uno como le guste No Esto no tiene Uno Y dos Ahora Cogemos la otra La cola de ratón Y como hemos entrado Por esta puerta Entramos por la Contraria Que sería Esta Lo mismo Por aquí Y para que sea Torpe como yo Hay que dar un tironcito Para abajo Pero vamos No hace falta que sea muy Muy torpe tampoco Hay que hacerlo siempre Seas torpe o no Sí también O sea Hay que hacerlo siempre Entonces entramos Por la parte contraria Y damos la vuelta entera A los dos pasacintas Siempre saliendo Por donde hemos entrado Ese es el secreto Para que sea El doble cierre O cierre mágico Que le llamo yo Pero eso se lo llamo yo Subimos un poquito Y ala Doble nudo O lo que queráis Uno Y dos Esta cola de ratón Es de tres milímetros Y me encanta Porque hay de dos y medio Pero me gusta más de tres Bueno Ya veis que bien Ha quedado rematado Por dentro Que casi sería No es evidentemente Reversible Pero casi lo es Porque el pasacintas Está por el otro lado Es casi Bueno vamos a meter Pero el pasacintas No ha quedado rematado No El pasacintas ha quedado Como ha quedado Pero vamos a meter ahora La naranjota grande Para que veáis Que cabe A ver La naranjota grande Para llevárnoslo al recreo Es mejor a los niños Un plátano Unas mandarinas Porque la verdad Es que si no Pobrecitos míos Para pelarla Y todo eso Fijaos Metemos también La manzana Y las mandarinas Para que coja curvo Sí A ver Me voy a tener que levantar Porque dije No te creas Que me ayuda Bueno Pues ha quedado Voy a decir De qué tamaño queda Porque eso me gusta Esta sin rematar Eso me gusta Porque también nos hacemos Un poquito a la idea Qué tamaño es el que queda Una vez acabada Y una vez acabada El tamaño Es de 24 centímetros De alto Por 14 centímetros De ancho El culete siempre Es Del doble De lo que hemos hecho Hemos hecho Un cuadrado de 3 Pues el culete queda de 6 Aproximadamente Aproximadamente Claro Sí Todo es aproximado Es que esto no es A ver Quién quiere una bolsa Que sea exacta Los plátanos son del mismo tamaño Todos Las naranjas Las manzanas Entonces para qué quieres esa actitud Es que Pero a quién le estás echando esa bronca A ti A ti Si yo no he dicho nada Claro Pues entonces Aproximadamente Pues aproximadamente Pues eso Pues eso En la vida hay que hacer Todo lo aproximado Todo lo aproximado O sea Para qué perfección Hay que aproximarse Hay que aproximarse Los unos a los otros Bueno Que yo creo que ha quedado Súper mona Tiene muchos hilos Luego la remato No os preocupéis Que yo siempre lo remato todo El que ha quedado sin rematar Es Juan Carlos Pero eso no es cosa mía Eso me venía así De serie Tus padres no te remataron Lo he pensado yo muchas veces Sí Lo he pensado Yo es que soy como un libro abierto Y yo cerrado Cerrado no puedes hacerlo Bueno Que me ha encantado estar con vosotros Que sois buenos buenísimos Muy cariñosos Muy afectivos Bueno Ya si alguien me ve y dice Me voy a suscribir hoy Pues ala Suscríbete Suscríbete que estamos de oferta Que es gratis Y si dais un like Sabéis que conseguís con los likes Claro es que Les digo Dar un like Y dicen ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para qué Porque los de YouTube Los señores de arriba De arriba del todo Piensan que si Un vídeo tiene muchos YouTube Igual ¿Muchos qué? Muchos Uy muchos Muchos like Igual se les ocurre Recomendarlo Que no es seguro Pero igual Igual Dicen Este que tiene mucho like Le vamos a promocionar Y claro Si me promocionan Pues me ve más gente Y entonces llegamos a más A más A más De eso De eso va la vida ¿No? De más a más Bueno Un besito grande Y nos vemos en el siguiente vídeo A mí casi me gusta más La plancha digital Que el rodillo Para estas cosas Tan chiquititas Tan chiquititas Me gusta más Porque es como Una uña potente Uy ¿Para qué he puesto esa cara? No la he sacado Ah vale Vale Menos mal Vamos No ha salido Porque no se lo ha dicho a cámara Sí Se lo ha dicho a esa cámara Sí ¿Y tú ves que se te ve? Ah no se me ve El pelo se te ve Ah vale vale Tú no sabes que a todo el mundo No está ni el pelo A ti sí se te ve el pelo Nos da mucho trabajo No es mala idea Ya he perdido mi plancha digital Juan Carlos Me la podías buscar ¿No la ves? Pues no Jolín ¿Qué habré hecho con la plancha digital? Pues patas patas no tiene Ah ya ya no había hecho Bueno Vamos a seguir peleándonos A ver La idea de Juan Carlos es La idea de Juan Carlos Vamos a ver Que por cierto Esto sí que lo he solucionado Mmm Sí Más o menos ¿Seguro? Sí Sí Esto Esto sí Me lo va a solucionar en mi país Y prefiero que no Sí lo he solucionado Vale Sí lo he solucionado Vamos a ver La idea de Juan Carlos es Como veis Hacer un sándwich Hacer un sándwich Sí pero Juan Carlos Que no es tan fácil No digo que sea Yo no he dicho que sea fácil Ah vale Porque yo a lo mejor No soy capaz de hacerlo Vale vale Es que encima del sándwich Hay que coger un pellizquito Para que llegue esto Porque si me lo dices antes Yo lo hago más Más Yo nunca discutí en diferido Escucha voy a hallar el punto medio Voy a hallar el punto medio Ya verás que pronto lo arreglo Doblamos el pasacintas a la mitad Y lo centramos Por el método del ojímetro Que bueno falla Pero lo justito Lo justito Lo justito ¿A ti qué te parece Juan Carlos? ¿Estás calladito? Ya te he dicho que no me gusta Ya Es que no le gusta Yo lo sé No me gusta que no quede rematado Ya ya A mí tampoco Que se queden los cortes De la Ya Bueno pero para eso existe De la tela al aire Para eso existe el zigzag Es que te has acostumbrado a mis bolsas Que son perfectas Juan Carlos Y ahora una que no hago perfecta ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No es al revés Es al revés el qué? Que como yo soy perfecto Ah Tú te has acostumbrado Ah A hacer las cosas perfectas Ah claro No había caído cariño No había caído en el detalle De apodo Yo tenía Pepito Grillo Sí 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 Os lo digo Pepito Grillo total Oye te estás durmiendo Sí Se está durmiendo Bueno 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 Eso es lo peor que me puede pasar Que se me duerman Que se me duerman Oye si me estáis viendo Que no sepa O sea que no me enteré yo que os dormís Viendo el vídeo Es una maravilla ¿Qué te parece? Para qué ver Yo 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 sé lo que es Yo también Que voy muy rápido Y no me aguanta La máquina Quiere que vaya lenta Y es que claro A ver Tenemos que tener Tengo que tener una conversación con ella Voy a sacar esto Y la conversación No sé si la voy a tener ahora Seriamente No ahora no Ahora no Ahora no Cuando estés tú sola arriba Vale Pues voy a tener una conversación Muy seria Pero muy requete seria Porque claro Yo voy a toda velocidad Y lo que no me vale Porque ya descarto una Por lenta Y voy a descartar esa también Porque yo Piso la aceleradora a tope Y no me sigue Pues no Es que yo me gusta la aceleradora a tope En el coche no En el coche no Pero en Jolines No me digas Porque tengo que gastar Un segundo más de mi vida Porque no me quiero seguir el ritmo No te enrolles Que aunque hayamos puesto las pilas nuevas También También se agotan No serás tú que te agotas Yo ya estoy agotado hace mucho Bueno Voy a retirar la máquina Vamos a ver como nos ha quedado Vamos a meter nuestras frutas y verduras Nuestras frutas Frutas Solo frutas A ver como queda la bolsita Que ha quedado seguro preciosa Preciosísima O no O no O no Oye Hay dos posibilidades O no 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 O no